Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of the storm Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of the storm Vamos a la playa Vamos a la playa Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of the storm Vamos a la playa A mí me gusta bailar El ritmo de la noche Sounds of the storm Vamos a la playa A mí me gusta bailar A mí me gusta bailar Vamos a estar en la guitarra Vamos a estar en la guitarra Vamos a estar en la guitarra Vamos a estar en la guitarra